Soy Chor, el único, inigualable y divino dios galamico, descendiente de la legendaria raza de los Gorn, alabada en todo el universo. Mis ganas de explorar y conquistar me han llevado a querer descubrir el mayor de los tesoros. Un planeta para mi excesa persona. ¿Pero por qué no encuentro nada? ¡Vaya si estoy aburrido! ¡Quiero llegar! Ha pasado mucho tiempo desde que comencé mi travesía, hasta que sentí una turbulencia. Cuando llegué a la sala de comandos de la nave, vi esa maldita pantalla parpadeando. Lo había encontrado. Para nada ha sido suerte el encontrarlo. Pero al verlo, lo supe. Me iba a estrellar. Me cabreo por solo recordarlo. Cuando la nave impactó, decidí salir. Estaba muy cabreado. Este planeta supera mis divinas expectativas. ¿Tiene mucho potencial? Ahora este es mi planeta. No de mis padres, solamente mío. Y era precioso. Tenía que explorarlo. Tenía que ver qué había aquí. Sin embargo, no me fijé en un pequeño detalle. ¡Achí! La que he liado. Será mejor que salga por patas. Yo no he podido destrozar todo esto. No podía permitir que tan repugnante acto se relacionara conmigo y manchara mi divinidad. Adiós. Pero en ese momento no me percaté de un pequeño detalle. Algo parecía moverse. Y no me refiero a todo lo que destruí. En realidad, me refiero a algo más. Algo muy desagradable. Repugnante, viscoso y vivo. De entre todos esos escombros saldría un moco. Un moco de mí. Un moco de un dios. Eso no puede ser mío. Sin embargo, ahora que lo pienso, lo primero que vio ese repugnante ser fue a su creador huir. Entiendo los motivos de venganza, pues lo debí cabrear. Estaba lleno de repugnantes babas. Además, he sido informado de que Dagniel, una maldita pata de este planeta, ha decidido ayudarle. Le prometió que le ayudaría en la mayor de las venganzas. Que jamás tendría un moco. Hijo de un dios. Tendré que acabar con ellos. Y yo nunca pierdo. Gracias. 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 Gracias.